Estamos con Sebastián Morpio y Néstor Apuso, el director técnico y el capitán del equipo de Showball que va a comenzar el torneo. Entonces, usted comente cómo va a ser esto. Nada, es un campeonato oficial, es el primer campeonato oficial de Showball, que se inaugurará fin de septiembre, principio de octubre, en el cual van a estar los seis grandes, más los dos equipos de la planta, Argentina y Vélez, y nada, con ex jugadores, muchos nombres, mucha delegoría, creo que es un gran campeonato y tenemos un gran destino. ¿Cómo se dio Néstor la conformación de este plantel? Primero es un orgullo estar con los jugadores de las figuras, que en distintos momentos de la historia del club, que se han convocado, tanto ellos como el presidente de Showball, la gente de Showball es un orgullo. Es decir, que medianamente uno hace la cosa bien y no tiene tantos enemigos, sino gente que lo aprecia. Y después disfrutar, disfrutar de estar con estos monstruos. Voy a dirigirlo y por ahí jugar un ratito. Yo he jugado el año pasado con ellos y no he desentonado, a pesar de mi edad. Todos te mandaron a dirigir, pero vos querés jugar. No, no, es que… Seba, te puedo decir, no desentoné. Lo que pasa es que la realidad es que uno ya tiene una edad bastante avanzada con respecto a eso y cuenta. Pero, nada. Como te digo, un orgullo, creo que va a ser algo lindo para el club, juntar de vuelta a jugadores importantes de la historia de una gran institución y que mejor que de esta forma con un show, ¿no? Ojalá que también se pueda sumar el Turjo, que está que sí, que no, vamos a tratar de convencerlo. Vamos a estar gente del cuerpo técnico como Gustavo Lema, como Mariano Juan, y después gente como Marijo, como Rodrigado, como Seba, como Carlos Padre. Un chico que le han dado mucho a la institución y que ojalá le puedan seguir brindando satisfacciones del showball, ¿no? Y, más que nada, es el primer campeonato y ojalá que no vaya bien y, sobre todo, la primera futura con San Lorenzo, que sabemos que, por más que sea lo que sea, es especial, siempre, ¿no? Para él, como todos nosotros que queremos tanto a la institución. Seba, el primer, la primera fecha en Gonzalo Lorenzo, este, para vos jugar ese clásico, ¿Averiguaste si hay alambrado atrás de la cancha para que te dé el gol o como viste? Yo te comento, vamos a hacer Lorenzo, obviamente, pero que el gol nos ha dado, nos ha abierto una puerta a los ex jugadores de fútbol, a juntar las camadas de cada club, de cada equipo, con las glorias, como dice él, y tener la suerte que si Dios quiere, tú, yo pueda decir que jugar con Mariano, Pauceiro, Delgadito, Gordo Flores, el Chismin, Ledo Díaz. Me parece que eso a Huracán, personalmente, creo que le está abriendo una gran puerta. Hoy hablamos con gente de la Mutual y creemos que Huracán se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Y yo quiero representar, estar unidos, por el mismo motivo, con distintas edades, pero siempre con el mismo objetivo por delante, que Huracán siga creciendo, que siga siendo un grande, por eso estar dentro de Show World, por eso son los 6 grandes, y empezar a hacernos respetar desde esa forma. Y creo que inaugurar el primer campeonato oficial de Show World contra San Lorenzo, creo que es un Es un orgullo, es un placer para todos nosotros poder estar en Nutacán y hacer esa partida. Ya está, ya convenciona a la gente y los quiere ver, me decían que iba a estar televisado. Va a estar televisado para el equipo. Nada, la gente que iba a ir, creo yo que son tanto de Roma de Zamora, o de Florencio de Ariela, que son los que eran dos sedes. Chicos, escuelas, es muy familiar, es muy tranquilo, es para que el papá me diga yo gritaba en los goles de fulano, o las patadas de Murano, y más que nada es para eso, es un show, es un espectáculo que la verdad no contiene precios. Bueno, agradecemos esta charla y mucha suerte para el capítulo. Sí, que quede claro también que está avalado por Rafa. Es importante que lo sepan que la parte de un show es algo tomado de una forma importante, creo que es el comienzo de algo muy lindo y muy grande que se va a dar con el show. Y que quede claro que se ha ganado por ahí, y que es así, y que se vuelve con la esencia de lo que es un clásico, y los clásicos se ganan. O sea que, por parte de vosotros, de la gente huracán, y de todos los chicos que componemos la mesa chica de Show World, los partidos van a ser con furia, obviamente sin mala leche, pero de la ciudad de Jandot. Me parece que el primer partido va a ser discutido, ¿no? Y capital. Y capital. Y le voy a decir que dé mal el primer pase para que después atiendan el rival. Perfecto. ¿Está bien? Sí.